Con motivo al cierre de temporada de fin de año se llevó a cabo el Día de Reyes Magos, en donde se pudo apreciar diversas actividades comerciales en la capital del estado, como zapaterías, venta de ropa para niñas y niños, venta de artículos deportivos, videojuegos, telefonía celular, venta de aparatos electrónicos sin dejar de mencionar a las panaderías que tradicionalmente se ven beneficiadas con la fecha comercial. Fue así como decenas de pequeños vieron cumplir sus sueños en la capital oaxaqueña. ¿Qué te trajeron los Reyes Magos? Un patín y un casque y un niño. Bueno, los Reyes me trajeron una pelota de fútbol y unos trastecitos. ¿Y qué le dirías a los Reyes Magos? Que gracias por los juguetes que me dieron, que si no me trajeron otros juguetes, que está bien, pero me conformo con los que me hayan traído. Debido a la importancia que para las familias representa el mantener la ilusión de los niños, es un periodo en el que el gasto de los Reyes Magos no se escatima, pues hay quienes gastaron alrededor de dos mil pesos para la celebración de este día. ¿Cómo se le hicieron los precios? Pues dentro de lo que cabe bien, estuvieron pues no muy accesibles, pero pues tampoco se excedieron mucho. Estuvieron, nos alcanzó para comprarle a los, a los, les alcanzó a los Reyes Magos para comprarle a los niños y a los sobrinos también, algo chiquito, pero pero sí alcanzó para todos. ¿Más o menos cuánto fue el costo que se... Pues los Reyes Magos dijeron que más o menos como unos dos mil pesos para todos. Con imágenes de Joseph Ramírez para MBM Televisión, Angélica Colina.